Hola y bienvenido a la presentación virtual. La presentación de hoy trata sobre las redes sociales y los beneficios que tienen para su red profesional. Sé que algunos de mis estudiantes han expresado que preferirían no tener ninguna presencia en línea, y solo estoy aquí para hablar sobre los beneficios que puede tener una presencia en las redes sociales, especialmente en el mundo en constante evolución del mercado de trabajo. Para hablar de eso, tome algunas estadísticas. Según CareerBuilder, en 2018, el 70% de los empleadores utilizan los sitios de redes sociales para investigar y seleccionar candidatos a puestos de trabajo. Puedo ver desde el punto de vista de un empleador que poder hacer una búsqueda rápida en un sitio web de redes sociales como LinkedIn, Facebook, Twitter, y poder obtener un montón de información de una manera muy rápida y eficiente puede ser muy beneficioso, especialmente si los empleadores están considerando grandes grupos de candidatos para un puesto. Los empleadores usarán los sitios de redes sociales porque es tanta información que pueden obtener en cuestión de minutos cuando ni siquiera tienen que comunicarse con usted primero. Para estar de acuerdo con eso, el 41% de los gerentes de contratación no entrevistaron a un candidato si no pueden encontrarlo en línea. Y entiendo que eso parece bastante dramático, pero si lo miras desde el punto de vista de un empleador, que nuevamente tiene grandes grupos de solicitantes que solicitan un puesto, y necesitan contratar a alguien lo antes posible, a veces es más fácil para ellos buscar en los sitios de redes sociales como LinkedIn para determinar realmente si deben pasar al siguiente nivel de consideración para esa posición. No tener presencia en línea puede ser más fácil para el empleador ir con la presencia que sí pudo encontrar. El hecho de que un empleador pueda ver ciertos sitios de redes sociales en lugar de no verlos en absoluto, les permite crear una buena impresión de un solicitante en lugar de ninguna impresión en absoluto. Por lo que esa buena impresión puede ser la que lo esté sacando del proceso, porque entonces esas buenas impresiones que pudieron adquirir de esos perfiles de redes sociales que sí existían, los pondrán en el siguiente nivel de consideración para ese puesto de trabajo. En el caso de postularse en línea, tener su información y tener un currículum en línea puede ser realmente beneficioso para usted, y eso es lo que las redes sociales le permiten hacer. Cuando pensamos en las diferentes funciones de las redes sociales y los diferentes sitios de redes sociales que puede utilizar, sabemos que Facebook es muy popular. Twitter, LinkedIn, Instagram, todos tienen sus propios tipos de usos diferentes y realmente podría utilizarlos para su beneficio si está en su búsqueda de trabajo. Para Facebook Sabemos que Facebook es una central para las noticias de compañías y marcas personales. Los usuarios pueden crear una página para compartir imágenes, promociones, actualizaciones de estado y eventos. Aquí es donde usted, como marca, como su marca profesional personal, puede crear una imagen, puede crear promociones si está promocionando un negocio, las actualizaciones de estado, de modo que como empleador, pueden estar mirando sus actualizaciones de Facebook solo para determinar el tipo de empleado que podría ser, el tipo de persona para la que podría estar trabajando para su empresa, y ofrece una manera fácil de interactuar con los usuarios y comentar sobre la actividad o las actualizaciones. Al poder comentar, no solo los videos típicos que siempre se publican en Facebook, sino como comentar sobre ciertas empresas que es posible que desee seguir, la mayoría de las empresas hoy en día tendremos una propia página de Facebook, por lo que estar activo con ellas puede dar una cierta conexión. Lo mismo ocurre con LinkedIn, pero resulta que LinkedIn es la red más profesional. De manera muy similar, puede conectarse con personas, pero es más la plataforma para conectarse con personas de manera profesional. El objetivo de LinkedIn es mucho más claro cuando se trata de redes profesionales. Siempre recomiendo los perfiles de LinkedIn, especialmente para estudiantes o miembros de la comunidad que se dedican a los negocios. El marketing en redes sociales se ha vuelto enorme en el mundo de la publicidad, por lo que mostrar sus habilidades para publicitar en las redes sociales puede ser enorme para usted en su campo de interés. Sé que cuando se trata de establecer contactos y conectarse con los principales influyentes de la industria, LinkedIn realmente te permite iniciar una conversación con diferentes empresas. Si usted, como ingeniero por ejemplo, realmente quisiera trabajar para Intel, algo que podría hacer es enviar un mensaje al reclutador de Intel expresando su interés en la empresa, lo que tiene que ofrecer a la empresa y cómo espera tener noticias de ellos pronto. Puede decir que esté interesado en ellos y al mismo tiempo tener su currículum adjunto o haber dicho que ya solicitó un puesto y que simplemente le gustaría que estén atentos a su solicitud. LinkedIn es solo un mundo de posibilidades para llegar a las empresas de una manera que no necesariamente podía ser antes de los perfiles de LinkedIn. Twitter e Instagram no se utilizan necesariamente como plataformas de redes profesionales, pero pueden serlo dependiendo de lo que intenten anunciar. Sé que Instagram puede ser muy popular para ciertas marcas y productos, porque luego puedes publicar imágenes y las imágenes son perfectas para anuncios porque ya son llamativas y también pueden permitirte interactuar nuevamente con los principales influencers de la industria. Dependiendo del campo de interés en el que se encuentre, puedes seguir esas páginas e interactuar con ellas. Y luego Twitter. Twitter permite a los usuarios enviar pequeñas actualizaciones y Twitter es especial solo porque Twitter es probablemente la forma más rápida de interactuar con seguidores e influencers en tiempo real. La idea de Twitter es que es muy rápido y casi puedes tener una conversación muy pública con el principal influencer de la industria o el empleador o el reclutador muy rápidamente. Estas son las diferentes redes sociales y sus funciones. Y si tienen alguna pregunta sobre cómo crear sus perfiles en ellas o cómo hacer que su perfil sea muy profesional, comuníquese con nosotros en Career Services y nos encantaría ofrecerles ayuda. Muy bien, continuando. Una de mis aplicaciones favoritas cuando se trata de redes profesionales es Shaper. Shaper es una aplicación de redes profesionales. Utiliza un algoritmo para sugerir profesionales con intereses coincidentes y objetivos profesionales similares. Permite descubrir nuevas oportunidades profesionales y conocer nuevos amigos profesionales en su ciudad. Cuando creo mi perfil, creo interés en un trabajo sin fines de lucro, por ejemplo. Y luego podría poner tal vez negocios o administración comercial. Y luego poner que tengo estos valores. Deslizarse por la app. Coincidir con oportunidades con valores muy similares a los míos. A diferencia de encontrar un trabajo, podría encontrar una pasantía, encontrar una oportunidad de voluntariado o incluso encontrar un mentor. Diré que para las redes sociales es muy importante tener una foto de perfil para darle a la gente una idea de quién eres. Una imagen profesional es la mejor manera de hacerlo. Una imagen es mejor que ninguna imagen. Ninguna imagen crea un nivel de misterio y realmente no permite que el espectador confíe en quién eres. Por lo que validar tu perfil con una imagen es la mejor manera de hacerlo. Continuando. Cuando usa plataformas de redes sociales y está creando estas conexiones, muchas de estas conexiones pueden enviarle un enlace para programar una reunión con ellas. Algunos de ellos lo invitarán a hablar por teléfono o chatear por video, o incluso puede reunirse para tomar una taza de café si están en su área. Algunas de estas plataformas de programación de reuniones podrían ser Calendly, Doodle, HubSpot, Google Calendar. Son sitios muy útiles que la gente suele utilizar. En Career Services utilizamos Google Calendar para nuestras citas, por ejemplo. Voy a mostrarles un video sobre los beneficios de LinkedIn y lo que tiene para los estudiantes, los miembros de la comunidad, básicamente el mundo de oportunidades que están disponibles a través, no solo de LinkedIn, sino de diferentes plataformas de redes sociales. Empecemos. Gracias por ver el video. 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 Maricopa CareerLink es muy similar a LinkedIn, pero es específico a la comunidad de Maricopa. Cuando crea un perfil, puede establecer contactos con empresas en su área. Puede explorar oportunidades de trabajo y estos empleadores que están publicando estas oportunidades de trabajo en Maricopa CareerLink están buscando contratar específicamente en Maricopa. Recomiendo crear un perfil de LinkedIn y un perfil de Maricopa CareerLink. Y solo para mostrar un ejemplo, creó su perfil personal con su información, tiene su foto de perfil, tiene una declaración personal que describe quién es y cuáles son sus objetivos, lo que tienes por ofrecer, tu experiencia educativa y tu experiencia profesional. Muy similar a LinkedIn, usted crea un perfil y si necesita ayuda para crear un perfil, definitivamente comuníquese con nosotros en Career Services. Continuando, así que para terminar, lo que se debe y no se debe hacer en las redes sociales. Definitivamente aprenda las peculiaridades de cada plataforma. Comprenda qué plataforma es para qué. De nuevo con Twitter es más en tiempo real, es más conversacional. Facebook, no tienes que ser tan profesional como LinkedIn. Solo comprenda los diferentes tipos de conversaciones que tienen diferentes plataformas. Construya relaciones, no solo contactos. Las redes sociales y las redes profesionales pueden ser realmente beneficiosas para usted y para el otro contacto. No solo agregue tantos contactos como sea posible y tenga muchos contactos, sino que cree relaciones, tenga conversaciones y nunca sabrá qué puertas se pueden abrir realmente en función de estas relaciones que puede construir. Separar profesional y personal. Si realmente desea tener un Instagram profesional, les recomiendo encarecidamente tener una cuenta personal y una cuenta profesional. Con LinkedIn siempre lo mantendría profesional. Es una plataforma de redes profesionales. Con Facebook no siempre tiene que ser profesional, pero tienes que serlo. Recomendaría ser aceptable en un entorno profesional. Definitivamente no desea publicar ningún contenido explícito o inapropiado que pueda volver a atormentarlo cuando se trate de su reputación profesional. Pregunte por las formas preferidas de contacto. Cuando haces contactos y haces conexiones, algo que es muy educado es preguntar cuál es su forma preferida de contacto. Pueden preferir el correo electrónico, pueden preferir el teléfono, eso dependerá completamente de ellos. Y luego, por último, de una gran primera impresión. Eso es lo que el perfil de redes sociales es para ti. Es una gran primera impresión. Le permite realmente personalizar y mostrar su primera impresión que los empleadores obtendrán de usted. Y puede mostrar sus mejores atributos, sus logros y todo está ahí en un formato atractivo para que lo vean. Muy bien, lo que no se debe hacer en las redes sociales. No escatimen su perfil. Si crea un LinkedIn, no querrá tener un perfil de LinkedIn vacío y básico que cuando los empleadores lo miren, reconozcan que lo verían como un perfil vacío. Y vacío solo verían lo mínimo, no verían descripciones de puestos ahí. Realmente no pueden sacar mucho de eso, por lo que si lo están considerando por un puesto, y eso es todo lo que ven, en última instancia podría perjudicar en el proceso de consideración para un puesto. No exija ni espera una respuesta. Definitivamente no lo tome como algo personal si está enviando mensajes a estos grandes influencers de la industria y no está recibiendo nada a cambio. Solo comprenda que pueden recibir muchos mensajes a lo largo del día, y es posible que no puedan responder. Sin embargo, algo que podría afectar es si envía respuestas negativas por no recibir ninguna respuesta, y eso eventualmente podría dañar su reputación. No seas tímido ni reservado. Definitivamente usa las plataformas de redes sociales para lo que es. Es para salir y conectarse con diferentes conexiones. Le permite establecer relaciones, y es difícil establecer relaciones con las personas si realmente no está utilizando la plataforma al máximo de sus capacidades. No seas una sanguijuela. No espere simplemente hacer todas estas conexiones y luego tomar, tomar y tomar de cada conexión que haga. Haga todo lo posible para que se dé y se reciba, así que se parezca más a una relación. Creando conexiones para ellos, o si les estás ofreciendo consejos, o si ellos están ofreciendo consejos, se supone que es más una relación, no algo que tú eres. No como una búsqueda del tesoro y estás buscando oportunidades para aprovechar de ellos. Por lo último, no te rindas. Como dije, no lo tome como algo personal si no recibe respuestas de inmediato, pero no envíe respuestas negativas. No es necesario que envíe miles de mensajes hasta que obtenga una respuesta, pero no renuncies al significado. Sigue exponiéndote, incluso si no recibes respuestas todo el tiempo, porque si no recibes una respuesta de una empresa, es posible que obtengas una respuesta de la siguiente. No se desanime y siga usando las plataformas de redes sociales lo mejor que pueda. Esta es mi presentación sobre la importancia de las redes sociales y lo que pueden hacer por usted en el mundo de las redes profesionales de hoy. Si necesita ayuda, vaya al sitio web de Mesa Community College y escriba Career Services en la barra de búsqueda, y aparecerá toda nuestra información. O puede enviarnos un correo electrónico e intentaremos comunicarnos con usted lo antes posible. Gracias y tenga un buen día.